Hola, soy Julio y este es Arte Comercial. Bienvenidos. Hoy traigo un nuevo tutorial de Affinity Publisher en el que vamos a ver cómo crear la portada de un libro, incluyendo lomo y todo. Ya he recibido de varios de ustedes comentarios pidiéndome que por favor haga tutoriales relacionados a maquetear un libro, a maquetear una revista, cómo es la portada de un libro, cómo se mide el lomo, en fin. Vamos ahora a sacar una serie de videos en los que vamos a ver todas estas cosas comenzando con este primero de cómo crear la portada de un libro, cómo averiguar de qué grosor debe ser el lomo o la espina del libro dependiendo del número de páginas, cómo crearlo completamente y cómo exportarlo de una manera que le pueda llegar a la imprenta y puedan trabajarlo. Hemos escogido para este tutorial un libro de cocina, un libro de recetas que tienen unas portadas muy coloridas con fotos de comida, ese tipo de cosas para trabajarlo de esa manera. Este tutorial es un poquito largo, así que pueden ver ahí los diferentes capítulos para que se enfoquen en la parte que quieren ver. Ojalá lo quieran ver todo, sería ideal. Y lo más importante, ya saben, si les gusta el tutorial, les gusta el video, denle like para que YouTube sepa que se lo puede compartir a personas que les pueda interesar este tipo de contenido. Y sin más, pues los invito, ya saben, visiten el sitio web y academia artecomercial.tv en donde ahí tenemos cursos y recursos de la suite de Affinity. Ya vamos a empezar la preparación del curso de Affinity Publisher para todos los que lo están esperando. Varias veces me lo han pedido, así que ya estamos trabajando para liberarlo lo antes posible. Comencemos. Bueno, ya estamos en la computadora y lo primero que tenemos que hacer para comenzar es determinar el ancho del lomo que debemos poner en nuestro libro. Antes de entrar aquí a Affinity Publisher a crear el documento, vamos a ir a averiguar de qué ancho debe ser el lomo que debe tener nuestra portada del libro. Y para eso hay muchísimos sitios a los que podemos ir a averiguarlo. Hay fórmulas que podemos utilizar, pero la idea es hacerlo lo más simple posible. Así que yo llegué a este sitio que se llama Bookprinting UK. Voy a poner la descripción, el link aquí abajo en la descripción para que lo puedan buscar. Y es bien sencillo. Yo lo único que tengo que saber es el ancho que debe ser en milímetros o en pulgadas o en centímetros el grosor del lomo del libro. Y en inglés el lomo se llama Spine, como la columna, la columna del libro. Entonces entro aquí y me va a pedir dos cosas primordiales. Me va a pedir cuál es el número de páginas y de qué grosor o de qué peso son las páginas que vamos a utilizar. Y listo. Vamos a decir que el libro es de, yo no sé, 400 páginas y cada hoja pesa 80 gramos. Y le digo calcular. Y ahí mismo me va a dar entonces el ancho del lomo en milímetros y es de 20 milímetros. Supongamos que yo quiero usar un libro de 250 páginas y son 70 gramos. Cuando le digo calcular me va a decir que son 88 punto milímetros. Vámonos con la anterior. Vamos a decir que necesitamos un lomo de 20 milímetros. Hay muchos tamaños en los que podemos mandar a la imprenta un libro. Vamos a ver, de los más comunes es el tamaño novela. Y vamos a crear un documento nuevo. Aquí en documento nuevo, lo primero que le voy a decir es que es listo para prensa. No voy a escoger imprimir, sino que voy a escoger listo para prensa. Eso va a hacer que automáticamente parte de todos estos parámetros que hay aquí se llenen solitos. Y el tamaño que vamos a utilizar para este ejemplo va a ser el de una hoja de A5, o sea 148 milímetros de ancho por 210 milímetros de alto. Entonces si yo voy a hacer la portada y la contraportada de un libro, incluyendo el lomo, que ya sabemos que es de 20 milímetros, es bien sencillo. Voy a multiplicar el ancho de la página por 2, 148 por 2 es 296. Y le voy a sumar los 20 milímetros de lomo. Los 20 milímetros de lomo ¿cuánto es? Entonces es 296 más 20 es 316. Entonces a la anchura lo cambio a 316. Y fíjense que automáticamente la orientación pasó de ser vertical a horizontal. Voy a mantener los 300 puntos por pulgada cuadrada, que es lo que necesito para la imprenta. Voy a decir que las imágenes en este caso van a ser incrustadas. No voy a poner maestro porque es una única página, solo una página. Y no son páginas encontradas o enfrentadas porque es una sola hoja que incluye la portada, el lomo y la contraportada. Entonces es una sola página. Mantengo el formato de color para la imprenta, que es MYK. Y le vamos a incluir márgenes, que se los voy a poner todos iguales de 12 milímetros. Me parece que está bien. Y por defecto viene un sangrado de 3 milímetros, que es el que habitualmente se usa. Así que lo vamos a dejar tal cual. Y listo, ya tengo todo lo que necesito para comenzar a crear mi portada y contraportada de un libro. Entonces le pongo crear y ahí tengo el documento. Vamos a alejarnos un poquito. Y aquí vemos entonces que tengo mi sangrado y tengo mi margen. Entonces lo primero que tengo que hacer es crear el lomo. Ya sabemos que el lomo es de 20 centímetros. Vamos a agarrar aquí una línea y la ponemos justo en el centro del documento. Ahí está. Y vengo, selecciono la herramienta de rectángulo y hago un rectángulo de lado a lado. Fíjense que me voy desde el borde exterior hasta el borde exterior. Y aquí voy a venir entonces a mi panel de transformar y le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero que el ancho sea de 20 milímetros. Y ahí ya quedó un ancho de 20 milímetros. Ahí lo tengo. Entonces lo único que tengo que hacer es cambiar la herramienta de mover y centrarlo. Ahí lo tengo centrado en mi página y ya entonces sé que este es el lomo. Puedo empezar a nombrar la capa y esta capa la voy a llamar lomo. Teniendo ahí mi lomo, entonces ya sé que este margen que puse es de 12 milímetros. Pero aquí no tengo margen para la parte interior de la portada y la contraportada, así que la voy a crear. Ese es el siguiente paso, es crear eso. Vengo aquí a mi rectángulo y voy a hacer un rectángulo que cubra desde el borde de la página hasta el margen. Y lo voy a traer y lo voy a poner aquí, pegado a mi lomo. Al hacer eso, solo tengo que venir y traer una guía, ponerla allí. Hago lo mismo del lado opuesto. Tengo una guía y la pongo ahí. Al yo tener estas guías, entonces automáticamente tengo mis márgenes interiores. Ahí los tengo. Con eso ya puedo empezar a trabajar. Así apaga o prenda el lomo. Fíjense que voy a tener una guía clara de todo el espacio que tengo que trabajar. Entonces, para aclarar, vamos a poner aquí. Esta va a ser la contraportada. Y esta va a ser la portada. Listo. Entonces, ya con esto me queda claro qué voy a poner en cada cosa. Entonces, como dije en la introducción del video, voy a hacer una portada de un libro de cocina. Vamos a hacer un libro de cocina. Un libro de recetas especiales para parrilladas o para barbecues. Lo primero que tiene que tener son unas imágenes interesantes. Algo que llame la atención porque es un libro más moderno. Entonces, me voy aquí a mi inventario. Y en Pexels voy a poner carne. Fíjense que lo pongo en inglés porque hay más resultados en inglés. Hay muchos más resultados en inglés. Lo que me permite a mí, entonces, tener más opciones de que puedo o no utilizar. Entonces, hay muchas cosas. Vamos a seleccionar una de aquí. Antes de eso, voy a crear un marco de imágenes para insertar la imagen. Y voy a crear un marco de imágenes aquí para la portada. Ahí lo tengo. Que va afuera y contra el borde. Inclusive lo voy a meter un poquito más. Ahí lo tengo. Y aquí voy a poner, entonces, en este marco de imágenes, voy a meter una foto. Vamos a incluir esta foto allí. Y ahí tengo mi primera imagen de mi barbecue. Entonces, vamos a alejarnos un poco. Y con el marco de la imagen, entonces, yo puedo jugar en el tamaño. Puedo jugar en la posición. Vamos a decir que ese es el tamaño que quiero. Ahí lo tengo. Y la vamos a mandar aquí atrás. Y voy a poner también una imagen en la contraportada. Vamos a agarrar este pedazo de carne que se ve bueno. Lo tiramos sin marco. Solo ahí. Y fíjense el tamaño que quedó. Quedó gigantesco. Me alejo, entonces, otro poco más. Y voy a agarrar la imagen y la voy a achicar. Simplemente la voy a achicar y la voy a poner en... Donde yo crea que va a quedar bien. Yo creo que ahí está bastante bien. Vamos a correrla un poco más para acá. Ahí está. Y nuevamente la pongo por debajo. Y ahí la tenemos. Entonces, ahí tenemos las primeras imágenes. Algo bien sencillo. ¿Qué más debe tener la contraportada? Vamos a decir que la contraportada tiene la foto del chef. Vamos a poner la foto del chef rápidamente. Vamos a buscar entonces un chef. Que es el que creó este libro. Y la vamos a poner en un marco de imagen. Pero en este caso circular. Entonces, mantengo la tecla de mayúscula apretada. Para que sea un círculo perfecto. Ahí la tengo. Y tiramos a un chef ahí adentro. Quedó perfecto. Vamos a correrlo un poco más aquí centrado. A mi chef. Ahí está. Este es el chef. Un poco más chico. Yo creo que está bien. Y ahí vamos avanzando. Otra cosa que vamos a poner aquí en la contraportada. Es una historia de quién es el chef. Entonces, vamos a incluir un marco de párrafo de texto. Ahí lo tengo. Que va en los marcos. Y como yo no tengo la historia. Lo que voy a hacer es que voy a incluir un texto de relleno. Ahí lo tengo. Tengo este texto de relleno. Para utilizarlo de ejemplo. Para cuando ya el autor me mande lo que quiere que pongamos aquí atrás. Entonces, con este texto de relleno lo voy a dar formato. Usemos un tipo de letra interesante. Vamos aquí a caracteres. Y le digo que quiero usar mi favorita. Si no sé si se acuerdan cuál es. Es Railways. Esta es una de mis letras favoritas. Siempre es una buena letra. Muy grande. Vamos a ponerla en 11. Y está muy pegada. Así que vamos a subir esto a un 13. Un 14. Yo creo que un 14 está bien. Y ahí lo tengo. Fíjense que aquí tengo un problema. Y es que esta foto está atravesada en el texto. Tengo que resolver esa. Entonces, es bien sencillo. Selecciono mi marco de imagen. Me vengo aquí arriba. Y le digo, ¿sabes qué? Quiero que tenga un espacio cuadrado. Fíjense cómo automáticamente pasó de estar así a estar así. Tal vez redondo. Está muy pegado. Entonces, vamos a prender o activar, enlazar todos los bordes. Y vamos a subirlos. A ver. Allí. Yo creo que ahí está bastante bien. Le pongo cerrar. Y con eso podemos trabajar. Entonces, ya tenemos gran parte del trabajo hecho. ¿Qué más debe tener un libro? Debe tener más armonía en el color. Entonces, hagamos una cosa. Vamos a crear un rectángulo. Aquí atrás. Que venga aquí. Lo ponemos atrás de todo. De último. Y a ese rectángulo. Y a ese rectángulo le vamos a poner un color que combine con este pedazo de carne que está aquí. Con esta imagen. Entonces, teniendo el rectángulo seleccionado, aprieto la tecla I. Que es activar mi gotero. Y voy a escoger el color de este borde. Para que se vea lo más parecido así posible. Y quede así. Ahí quedó perfecto. Obviamente, entonces, el texto negro no me sirve. Me puedo venir aquí a muestras y escoger un gris muy claro. Esto es un poco más claro. No voy a escoger blanco porque va a quedar muy golpeado. Un golpe muy fuerte para la vista. Así que algo que me permita ver. Pero que sea un poco armónico. Armónico para la vista. Ahí lo tenemos. Vamos bien. Acuérdense entonces de que teniendo esto en la contraportada. Puede tener aquí un código de barra. Puede tener el logo de la imprenta. Así que vamos a ponerlo. Aquí yo tengo un código de barra. En mis recursos. Que uso para los ejemplos. Aquí lo ponemos. Muy grande. Así. Y el color de ese código de barra. Es del mismo color de las letras. Ahí está. Ya combina. Y la imprenta. La empresa que va a hacer el coso. Es esta. Vamos a usar esta empresa. Que se llama. La imprenta publisher. Ahí está. Entonces. Ya tengo. Casi todo listo. Hay un montón de cosas. Que ya están. Que hay que ir arreglando. Como por ejemplo. Ya no necesitamos esto. Ya sabemos que esta es la contraportada. Y esta portada. La podemos utilizar entonces. Para ponerle el título al libro. Este libro. ¿Cómo se va a llamar? Este libro se va a llamar. De la parrilla. A la mesa. De la parrilla. Al principio del libro. Aquí a la mesa. Al final del libro. Me pareció interesante. Entonces. Llamémoslo. De la. Allí lo tengo. Y vamos a usar el mismo tipo de letra. Caracteres. Railways. Ahí lo tengo. Y la vamos a poner. Negrita. De color. El mismo color. Gris. Muy claro. Inclusive. Aquí si podemos irnos al blanco. Ya que. Es. Hay más colores. De la. Copio esto aquí. Aquí ahora vamos a escribir parrilla. Pero. Para contrastar. Vamos a buscar otro tipo de letra distinto. De la parrilla. A. Aquí está. Me gusta esta. Ok. 57. Vamos a ponerlo. 50 de tamaño. Ahí está. De la. Parrilla. Tal vez este está muy grande. Podemos ponerla. Un 28. Y nos acercamos para trabajar mejor aquí. De la parrilla. Con option. Duplico. Y cambio. A. La. Option. Y jalo. Ahora sí. A la. Mesa. Perfecto. Perfecto. Entonces ya tengo el nombre del libro. Vamos a poner mesa aquí. Que sea. Ahí. Lo alejamos un poco. Allí. Algo que se vea bonito. Eso. De la parrilla. A la mesa. Y ya entonces lo puedo centrar. Fíjense que para centrarlo. Lo. Lo puedo. Agrandar. Y luego lo achico de manera. Proporcional. A un tamaño que me guste. Y listo. Allí lo tenemos. Veamos cómo va quedando. Va quedando muy bien. De quién es el libro. Cómo se llama el chef. No tengo ni idea. Pongámosle un nombre. Entonces vuelvo y aprieto. Alt o command. Perdón. Alt o option. Vengo aquí. Copio. Y suelto. Lo pongo aquí. En el centro. Ahí está. Y. Vamos a escribir. Estas son. Recetas. De. John. John. Doe. Perfecto. Estas son las recetas de John Doe. Centrado. Ahí está perfectamente centrado. Y lo achicamos. A un tamaño. Veinte. Creo que ya está bien. Veintidós. Ahí está perfecto. Démosle más énfasis al nombre de John. Bajando de negrita a fina. Y ahí tenemos. Recetas de John. Ahora trabajamos en estos colores. Fíjate lo que vamos a hacer aquí. Este color. Y este color de parrilla y mesa. Vamos a ir a la I. Y busquemos un color de la carne. Que nos guste. Algo aquí. Este. Un poquito más naranja. Vamos aquí a colores. Allí. Yo creo que ahí está bastante bien. Lo podemos. Inclusive poner aquí. Y lo podemos aclarar un. Tricitín. Para que se vea mejor. Ahí lo tenemos. Ya tenemos todo lo necesario. Para nuestro libro. Tenemos el título. Tenemos el autor. Tenemos la reseña del libro. Y el autor. Aquí podemos hacer ambas. Tenemos la empresa que lo publica. El código de barra. Lo único que nos falta. Es trabajar en el lomo. Y trabajar en el lomo. Es muy sencillo. ¿Qué color le vamos a poner al lomo? Vamos a tratar de usar colores similares. Entonces volvemos a la I. Y podemos usar un color grisáceo. De esto. De este pedazo de la parrilla. Que nos ayude a. Darle como una tonalidad. Ahí está. Podría ser algo así. Y entonces. Vengo aquí. Y le doy. Command J. Copio el título. Lo traigo aquí. Y lo voy a rotar. Allí lo tengo. Y entonces. Le bajamos el tamaño. A un 16. Podría ser. Algo así. Ahí lo tengo. Puedo hacer lo mismo con el nombre. Command J. Lo agrupo. Command J. Lo traigo por acá. Lo roto. Y ahora vamos a trabajar. Vamos a hacer lo siguiente. Venimos aquí. A vista. Y rotar. Y vamos a hacer una rotación a la izquierda. Para poder ver mejor. Nos acercamos un poco. Y vamos a desagrupar esto. Perfecto. Y entonces. Determinemos de qué tamaño queremos estas letras. Las vamos a poner en 28. Diría yo. Perfecto. Creo que está bien. 28. Excelente. Y estas las vamos a poner en la mitad. Vamos a ver cómo se ven con 14. Creo que están bien. Y aquí entonces podemos jugar. En cómo queremos posicionarlo. Para los efectos de esta. De este diseño. No me voy a poner muy especial. Voy a achicarlo un poco. Ahí está bien. Y este también lo voy a achicar un poco. Ahí está bien. Creo que ahí está bastante bien. Y puedo entonces venir a vista. Rotar. Y ahora roto hacia la derecha. Vuelvo a alejarme. Y ahí tengo entonces mi lomo. Perfecto. Otra cosa que puedo copiar. Es este. Diseño de la imprenta. Ahí está. Y lo hago más chiquito. Vamos a ver. Allí lo tengo. Estamos casi listos. Si hubiera escogido unas mejores imágenes. Podría decir que ya terminé. Que con eso me queda listo. Pero hay que trabajar un poquito en el diseño. Fíjense que. Si yo me acerco aquí. Me voy a acercar aquí. Veo esta línea. Muy marcada. Quisiera no tener que ver esa línea tan marcada. Entonces trabajemos un poquito en el diseño. Entonces trabajemos un poquito en esta imagen. ¿Cómo vamos a trabajar en esta imagen? Muy sencillo. Al yo seleccionarla. Para aquellos que tienen Affinity Photo. Vengo aquí a mi Affinity Photo usando el Studio Link. Y con la imagen seleccionada. Fíjense que voy a quitar esto para no verlo. Selecciono mi imagen. Y lo que voy a hacer es borrar un poquito los bordes. Voy a borrar un poquito los bordes. Vamos a mostrar esto aquí. Vengo al borrador. Y tengo mi capa seleccionada. Fíjense algo. Voy a eliminar el nombre de la capa. Para ver lo que vamos a ver. Esta es una imagen. Entonces no me va a permitir borrar. Apenas yo empiece a borrar. Miren lo que va a pasar. Toco el borrador. Y mi asistente me dice que acaba de rasterizar la imagen. Y la convirtió en una capa de pixeles. Ahora entonces puedo empezar a borrar. Y simplemente voy a borrar un poquito el borde. Allí. Eso. Que no se vea mucho. El borde. Para tener un efecto más claro. Ahí lo podemos dejar. Me alejo. Volvemos entonces a la persona de publisher. Y vamos a mostrar las capas. Esta fue la capa que borré. O que oculté. Y estas otras capas. Entonces fíjense que aún veo una diferencia. Y esa diferencia la voy a resolver de la siguiente manera. Tomo el objeto. Y vamos a agarrar un color más cercano. Y allí lo tengo. Ya tengo entonces esta imagen arreglada. Ya se ve más parte del diseño. Ya se mezcla mejor con el diseño. Aquí quiero darle un énfasis a que las letras se vean mejor. Y darle un énfasis a la carne y no a la parrilla. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Hay varias formas de crear una viñeta. Yo voy a crear una viñeta que pueda controlar. Para crear una viñeta que pueda controlar. Me voy a alejar un poco. Y voy a crear un rectángulo. Que ocupe más allá del espacio. Lo voy a ocultar un momento. Y ahora voy a diseñar un rectángulo con las puntas redondeadas. Y fíjense que lo voy a poner aquí en la carne. Específicamente. Ahí está. Inclusive más redondeadito. Ahí lo tengo. Un poco así en los lados. Ahí está. Teniendo entonces mis dos capas. Las selecciono las dos. Y me vengo a mi selección. Capas. Geometría. Y le pongo sustraer. Y miren. Automáticamente lo que pasó. Me dejó este hueco. Ahora sí puedo agarrar esta capa. Y posicionarla. En donde la tengo que posicionar. Que es aquí arriba. Y fíjense cómo quedó. No vamos a acercarnos. Ahora lo que tengo que hacer es arreglar ese énfasis. Luego vengo aquí a efectos. Y voy a subir el desenfoque gaussiano. Bastante. 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 Ahí yo creo que está bien. Un 33. Y ahora a esta capa le voy a bajar un poco la opacidad. Y la vamos a poner en unos 70 diría yo. Hasta un 65. Y ahí lo tengo. Fíjense que ahora. Resalta mejor el título del libro. Veo o me enfoco. Mi ojo se enfoca en la carne. Y ya lo tenemos. Así es entonces como vamos a crear nuestras portadas de libros. Es importante entonces tener en cuenta los márgenes. Tener en cuenta el gutter o el borde exterior. La viñeta. Hay que tener en cuenta todos los elementos que debemos tener dentro de una portada y contraportada de un libro para la hora de la publicación. Y un poco entonces de trabajo de diseño. No quise meterle mucho diseño. Cosas que puedo resaltar del diseño. Dos tipos de fuente. Solamente. No usé 4, 5, 6, 7 tipos de letra. Usé dos tipos de fuente. Uno sans serif que es el railways. Y uno serif para darle un efecto distinto para resaltarlo a las palabras parrilla y mesa como parte del título. Y jugué entonces con los pesos de las letras para darle mayor importancia a una cosa o a otra. Y eso es todo. Con eso ya tenemos nuestra portada del libro. Ahora lo único que tenemos que hacer es prepararla para mandarlo a la imprenta. ¿Cómo lo vamos a exportar? Vamos a venir aquí a archivo. Ponemos exportar. Y vámonos a ir a PDF. Esta es una exportación en PDF. Escogemos cómo. Vamos a ponerlo preparado para imprimir. Eso es lo más importante. Preparado para imprimir. De ahí entonces me aseguro que tenga los 300 puntos por pulgada. Voy a incluir el sangrado. Obviamente lo voy a incluir. Exportación de vista previa. Correcto. Todo el documento sí. Pero hay algunas cosas más que quiero estar seguro que tengo. Entonces me vengo aquí a más. Y vengo. Reviso todo nuevamente. Calidad de PDF en formato CMYK para la imprenta. Incluir los perfiles. Sí. Convertir los espacios. No. Incluir marcas de impresión. Voy a incluir las marcas de impresión. Específicamente las marcas de recorte. Puedo incluir las marcas de registro. Estas otras no las voy a incluir. Y voy a incrustar los fuentes. Voy a convertir todos los textos a curva. Porque yo no sé si los tipos de letra que yo escogí. En la imprenta los tengan. Entonces voy a exportar todos los textos como curvas. Y hace un muy buen trabajo. Y con eso entonces estoy listo. Le pongo cerrar. Y le pongo exportar. ¿Dónde lo voy a exportar? Lo voy a exportar por ahora aquí en mi escritorio. Y lo voy a llamar portada. Portada del libro. O el nombre que le quieran poner. Le pongo guardar. Y empieza el proceso de exportación. Y ahí lo tenemos. Fíjense que ahí está listo. Vamos a abrirlo. Tengo mis cortes. Para asegurarme de que queden todo dentro del libro. Perfectamente bien. Tengo mi lomo. Está bastante bien. Mis imágenes quedaron bastante claras. Y con esto ya lo puedo mandar a la imprenta. Para que tiren unas primeras pruebas. Espero les haya gustado el video. Si les gustó por favor denle un like. Acuérdense que cada vez que ustedes dan un like. YouTube se da cuenta que el contenido es bueno. Y se lo brinda a otras personas que lo puedan necesitar. Y con esto me despido. Que tengan un excelente día. Mañana, tarde, noche. No sé a qué horas estén viendo este video. Pero pásenla bien. Nos vemos.